¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Hermosa acrobacia. La técnica espectacular. Además iba muy fuerte ese tiro, ¿eh? ¿Querés llamarle tijera? ¿Querés llamarle volea? Llámala como quieras. Yo le digo, ¡fue un golazo!